Hola, hola, soy Karla. En Genew Linux hay gran variedad de suites ofimáticas para la gran variedad de usuarios que hay. Una de ellas es LibreOffice y seguramente la tienes instalada en tu fantástica distribución. Problema que estoy segurísima de que a lo mejor estás utilizando una versión que no está actualizada. Y luego es cuando vienes y me dices, Karla, es que LibreOffice tiene una interfaz desfasada. Claro, por supuesto. También puede ser que quieras evitar la instalación a través de Snaps o a través de Flatpak. Entonces yo también te enseñaré cómo hacerlo con paquete Debian. Y sí, será la última versión recién sacada del horno y fresquita. También te mostraré algunos truquitos que puedes hacer si utilizas KDE Plasma. Lo primero que hay que hacer antes de instalar una versión que no viene del repositorio, sino que es de la página web externa, es borrar la que tienes, la que tienes desde el repositorio. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Con un gestor de paquetes. Si utilizas un escritorio basado en GTK, pues puedes utilizar Synaptic. Y si utilizas uno basado en Kutu, Kutu, en Kutu, puedes utilizar Mugon, que es el que voy a utilizar yo. Ahora yo abriré el gesto de paquetes de Mugon y aquí buscaremos LibreOffice. Entonces, como veis, hay varios paquetes de LibreOffice que tengo instalados. Si quiero borrar todo esto, lo único que tengo que hacer es seleccionar LibreOffice Core y marcarlo para eliminación. Y como veis, esto ya me elimina la mayoría de los paquetes. Hago clic en aceptar y en aplicar cambios. Esperamos a que termine, esto suele durar poquito. Y ahora nos dispondremos a descargar la última versión de LibreOffice oficial. Entonces, para ello abriremos un navegador web. Puede ser el que tú quieras, ya sea Morcilla Firefox, Google Chrome, lo que tú quieras. Y buscaremos LibreOffice. Eso a lo mejor era bastante obvio, ¿no? Entonces, iremos a descargar, para descargarlo. Seleccionaremos Linux, la versión Dev de 64 bits. Y lo descargamos. Se nos descargará esto. Esto es un DevTarkGZ. Y dirás, bueno Carla, ¿y cómo se instala esto? Pues ahora lo vamos a ver, es muy sencillo. Si no te importa usar una versión inglesa, pues ya está. Es lo único que tienes que descargar. Pero si lo quieres en español, que estoy segurísima de que lo quieres en español, pues entonces tendrás que descargar también el Language Pack en español. Para ello iremos atrás, a la página anterior. Y como veréis, aquí pone Interfaz de Usario Traducida en Español. Pues la descargaremos. Como veis, también es un TarGZ. ¿Cómo se instala un TarGZ? Pues igual que un archivo RAR o igual que un archivo ZIP. Descomprimiendolo. Y luego ya, dependiendo de lo que haya dentro, procederemos. Seleccionaremos ambos archivadores. Y en Extraer, lo extraeremos en la carpeta que estamos usando. Nos aparecerán dos carpetas, que son estas dos, de estos dos archivos. Empezaremos con la primera, que sería el LibreOffice, digamos el programa. En ella habrá dos carpetas, dos subcarpetas. Entraremos en la que dice DEVS. Entonces aquí hay muchos paquetes. Todos estos paquetes hay que instalarlos. Y dirás, bueno, ¿cómo se instalan estos paquetes Debian? Bueno, la manera más fácil sería seleccionar una, clic derecho y abrir con GDB Package Installer. Pero esto es un rollo, porque entonces tienes que hacerlo de uno en uno. Y como que hay 42 y como que no vas a hacer eso, ¿no? Los quieres instalar de golpe. Pues un pequeño truco, que a lo mejor te servirá más adelante, si eres un usuario recién ligado a esto, pues un pequeño truco que a lo mejor te va a gustar muchísimo. Y es que si abrimos un terminal en la carpeta que estamos usando, en esta, hacemos clic derecho, abrir un terminal aquí, lo que podemos hacer es instalar todos los paquetes de golpe escribiendo sudo, esto siempre hay que hacerlo porque necesitas derecho de administrador, y escribir dpkg, que es el gestor de paquetes, con el parámetro i para instalar, y le pones una estrellita. Eso significa todo. .net. Eso significa todo lo que acabe en .net. Lo ejecutamos escribiendo nuestra segurísima contraseña, y ya está. Esto lo que hará es seleccionar todos los paquetes de la carpeta, y automáticamente nosotros, sin hacer nada, se irá instalando todo. Esto sirve para cualquier paquete dev que tengáis en una carpeta. Si tenéis varios, pues se van a instalar. Pero tened cuidado porque también se instalarían, si tenéis algún paquete que no os interesa, también se instalaría. Ahora la interfaz la tenemos en inglés. Como os he dicho, el programa por defecto viene en inglés, pero nosotros podemos traducirlo al español. Entonces, para traducirlo al español, tendríamos que ir a la otra carpeta, a la otra carpeta que hemos extraído, y hacer lo mismo. Vamos a la subcarpeta devs, y abrimos un terminal aquí. Entonces, ejecutaríamos el mismo comando, para instalar, digamos, el programa, pero el paquete en español. Esto lo que hará es que la interfaz esté en español, pero el diccionario también. Es decir, si sueles cometer erratas mientras escribes, esa cosa que tengo ahí se está encendiendo y apagando, no sé por qué. Si cometes erratas mientras escribes, entonces el programa te lo irá corrigiendo. Como veis, ahora el programa ya lo tengo en español, como podéis observar en el vídeo, hay gente que ve esto, esto, y no le gusta. ¿Por qué? Porque está con el estilo por defecto. Tú lo puedes personalizar un poco. Por ejemplo, los iconos, si no te gustan los que hay por defecto, pues bastará con ir a herramientas, opciones, y entonces aquí seleccionaremos, en la pestañita de ver, seleccionaremos un icono diferente. A mí los que me gustan, personalmente, son los de Elementary, y los de CFR. Por ejemplo, Elementary son iconos que se ven bastante bien, bastante bonitos, y eso como que ya mejora bastante el aspecto visual. Hay gente que le gusta así, como barras clásicas, pero hay otras personas que prefieren pestañas. Pues entonces nos iríamos a ver, y en interfaz de usuario seleccionaríamos en pestañas. Esto hará que sea más similar a Microsoft Office, por el tema de las pestañas. El menú de arriba también se puede mostrar u ocultar, simplemente haciendo clic en este icono. Puedes mostrar o ocultar la barra de herramientas superior. Quizás te preguntes cómo me gusta a mí en la interfaz de LibreOffice. Pues me gusta más bien la barra de tareas en contexto. Es decir, me gusta mostrar la barra de menús, y al mismo tiempo, en la barra de herramientas, yo personalmente prefiero esta de aquí, la contextual. Solo muestra una, y es básicamente la que más utilizo. Como podéis observar, de este modo se ve bastante bonito. Al menos desde mi punto de vista. Hay personas que utilizan KDE Plasma, como yo, y no les gusta el estilo visual que viene por defecto en LibreOffice. Es decir, este estilo, y en lugar de este, prefieren que se vea como en GONOM. Según estos usuarios, en GONOM LibreOffice se ve muchísimo más bonito. Pues puedes hacer que se vea así, en KDE Plasma. Y esto es un pequeño truco que te voy a mostrar ahora, es muy sencillito. Lo único que tienes que hacer, es abrir un terminal de comando, y quitar la integración con KDE Plasma. El paquete sería este, LibObasis70KDEIntegration. Entonces, este paquete lo quitamos, y entonces lo que estaríamos quitando, es la integración con KDE Plasma. A continuación, en el menú de aplicaciones, hacemos clic derecho, y editamos. Entonces, lo único que tendríamos que hacer, es crear un elemento nuevo, y le llamaremos LibreOfficeGtk. Entonces, la orden, en este caso, no sería LibreOffice, y ya está, sino que tendríamos que ejecutar, UserBinM, para ejecutar variables de entorno, gtktemadwaita2.slide, y entonces LibreOffice. Nos faltaría seleccionar un icono, podéis seleccionar el icono que queráis, este icono me gusta bastante, aunque no sea de LibreOffice, pero bueno. Y guardamos los cambios. Entonces, ahora voy a cerrar LibreOffice, y lo voy a abrir otra vez. Lo cerramos, y entonces abrimos LibreOffice, con este ítem que he creado, LibreOfficeGtk, y entonces, como podréis observar ahora, si abro, por ejemplo, un documento de Writer, en pestañas, como veis, utiliza la interfaz de GONOM. Hay gente que le gusta más esta interfaz, pues lo podéis hacer, tal como he mostrado en el vídeo. ¿Qué te parece esto? Instalar LibreOffice en español, y además, con un pequeño truco de la interfaz gráfica, por si lo quieres aplicar.